esta reunión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches todos. Bien, vamos a empezar. Otro punto que vi en el prospecto es el tema de, el tema de, este, correcto, si se puede, dicen ustedes, yo termino y sigo haciendo, tengo que hacer un trabajo para mañana, pues, si no, que no les he mandado su material, así que tengo que hacer hoy día. Ya fui, ya. Yo creo que para mañana no mando nada. No sé qué voy a hacer mañana, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, eh, economía. Eh, vamos a empezar con el tema del capital, el capital y la empresa, ¿correcto? Listo. Cuando hablamos del capital, estamos hablando de un bien destinado a la creación de un nuevo bien. O sea, cuando tenemos que definir el capital, ¿cómo definimos el capital? Como un bien destinado a la producción de una nueva riqueza. O sea, un capital es un bien que crea otro bien. Más fácil ya no puedo hacer, ¿correcto? Ahí el chamuyo, ¿no? Capital es cualquier medio, conjunto de bienes que pueden ser empleados como medio de producción. O sea, que se destina a la creación de una nueva riqueza. Sí, sí, está bien, está bien. Pero así de simple, ¿qué es un capital del punto de vista neoclásico? Un bien que crea, que crea otro bien. Si no crea nada, no es un capital. Entonces, ¿cuál es la condición para que un bien sea capital? Que debe generar una nueva riqueza. Si yo tengo dinero guardado en el banco, ¿es capital? Sí, porque gana un interés. Si yo tengo una máquina produciendo en un taller, ¿es capital? Sí, porque está ayudando a la producción de otro bien. Pero si tengo una máquina en desuso, no sirve. Por lo tanto, no es capital. Si yo tengo dinero guardado en mi bolsillo, no es capital mientras no me genere nada. Si tengo dinero en el banco ganando una tasa de interés, sí. Entonces, ¿cuándo es capital? Cuando estamos hablando de un bien destinado a la producción de otro bien. Ahora, por acá, mira. Ya. Del punto de vista socialista, ¿qué se entiende por capital? Del punto de vista socialista, también hay que señalar que el capital viene a ser el resultado ¿de qué? De las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, para los socialistas, esa máquina es capital. Y esa máquina, ¿cómo lo obtuvo el empleador? Producto de la explotación del hombre por el hombre. O sea, el empresario, el capitalista, al esclavo lo exprime, por decir así como ahí. Y lo que tiene, esa es su riqueza. ¿Entendido? Entonces, desde el punto de vista neoclásico, ¿qué es un capital? Es un bien que crea otro bien. Y dentro del punto de vista socialista, ¿qué es un capital? Es el resultado de la explotación del hombre, por el hombre. ¿Está bien? Listo. Y es lo que el empresario acumula para generar riqueza. Ese empresario se vuelve rico gracias a qué? A la explotación del trabajador. Eso es lo que quiere decir. El capital es un factor derivado. ¿Por qué el capital es un factor derivado? Porque es el resultado de la acción del trabajo del hombre. Pregunte la Villa. ¿Entendido? ¿Por qué se dice que el capital es un factor derivado? Porque es el resultado de la acción del trabajo del hombre. Por eso es un factor derivado. Porque resulta de la acción productiva del trabajo del hombre. Muy bien. Entonces, por eso. ¿Está bien? Listo. Seguimos bajando. ¿Cómo se forma el capital? O sea, ¿cómo constituir, cómo crear capital? ¿Cómo se forma el capital? El capital, obviamente, por acá, mira, el capital bajo el enfoque clásico, el capital se crea bajo dos formas. El trabajo, el excedente de producción y por medio del ahorro. ¿Cómo se constituye capital? El capital se constituye por medio del trabajo. De ahí el nombre de derivado. ¿Cómo se constituye el capital? Por medio del trabajo. El trabajo sobre la naturaleza. De ahí el nombre de derivado. Entonces, profesor, el capital es un factor derivado. ¿Por qué? Porque el que lo crea es el hombre. Por eso la pregunta que vino hace años fue, ¿cuál es este? El capital aparece antes o después de la producción. El capital aparece antes o después de la producción. Ya. El capital aparece antes o después. La respuesta es después. Por eso se llama derivado. ¿Por qué crees tú que el capital se llama derivado? Porque es el resultado de la acción del trabajo del hombre. O sea, ¿quién creó la máquina? ¿Quién creó la herramienta? ¿Quién la hizo? El hombre. Entonces, es un capital. El capital es un factor derivado. Porque resulta en la acción productiva del hombre. Entonces, yo, profe, yo quiero tener riqueza. Yo quiero generar riqueza. ¿Quieres tener riqueza? Sí. Trabaja. Profe, ¿qué se pasa? Trabaja, pues. ¿Cómo se constituye capital? Trabajando. La naturaleza, el trabajo sobre la naturaleza, da origen al capital. De ahí el nombre de derivado. Profe, yo quiero tener capital. ¿Cómo formo capital? Produciendo. Produce más de lo que necesitas. Cuando el obrero, la persona, produce más de lo que necesita, ¿qué hace con lo que le sobra? Lo vende. ¿A cambio de qué? De dinero. Ya está. ¿Cómo se constituye capital? Por medio del excedente de producción. El excedente de producción. ¿Está bien? Así es. Entonces, ¿cómo se constituye capital? Por medio del excedente de producción. Muy bien. Ya está. Y otro. ¿Cómo se constituye capital? Por medio del ahorro. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace con el ahorro? El ahorro se destina a qué? A la inversión. Así va. ¿Entendido? Entonces, profe, ¿cómo se forma capital? Por producción. Por producción, por el trabajo y por el medio del ahorro. Tres. Esas son las formas de constituir capital según los clásicos. Los socialistas tienen su manera de ver. También. Bajo la posición socialista, bajo la posición socialista, marxista en todo caso, ¿cómo se constituye capital? Ellos tienen dos maneras, dos formas de constituir capital según señala. La acumulación originaria y la acumulación de plusvalía. La acumulación originaria y la acumulación de plusvalía. La acumulación originaria y la acumulación de plusvalía. ¿Qué es la acumulación originaria? Aquella que está dada o se relaciona con qué. Con, por ejemplo, con el robo, con el saqueo, con el abuso. ¿Entiendes? Robo, saqueo, abusos a los más débiles. Esa es una forma de constituir capital según los marxistas. Por ejemplo, una vez vino en San Marcos, pero en la CEPRE vino una pregunta que hablaba sobre los los piratas filibusteros, decía, que atacaba en alta mar. Ya, eso se enriquecía. ¿Gracias a qué? Repuesta. Acumulación originaria. Producto del robo, producto del saqueo. Ellos tenían dinero, eran hombres de poder económico. ¿Y por qué? Pero lo tenían producto de los robos. Entonces, era una manera de constituir capital. Una acumulación originaria. La otra es la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? La plusvalía es el trabajo excedente, no remunerado. La plusvalía, trabajo no remunerado. Mira, acá dice. La teoría de la plusvalía sostiene que el valor de los bienes generados en la producción es creado por el trabajador, pero es retenida por el capitalista como propietario de los factores productivos. ¿Quién es el que realmente crea riqueza? El trabajador. El trabajador es el factor que crea riqueza. Sin embargo, el que realmente crea riqueza es el que menos percibe por ello, porque el empresario es el que se queda con eso. Al trabajador no le pagan lo que es. Le pagan menos. Y esa parte que no le pagan es la plusvalía. Esa es la plusvalía. ¿Está bien? Así se constituye, así se forma capital. Muy bien. Seguimos bajando por acá. Clasificación del capital. Muy bien. Listo. Clasificación del capital. ¿Cómo se constituye? O perdón, ¿cómo se forma? O ¿qué clase de capital mejor? Perdón, así. Existe capital constante. Y existe el capital de tipo que, variable. Existe el capital constante. Existe el capital que, variable. ¿Entendido? Ahí está. Capital constante y capital variable. El capital constante y capital variable. ¿Qué es el capital constante? Llamamos capital constante al dinero que invierte el empresario. O sea, el empresario invierte. Para producir, el empresario va y compra, ¿qué? Materias primas. Para producir, el empresario invierte en la compra de materias primas, en la compra de mano de obra, en la compra, por ejemplo, que te digo, de insumos para producir. Ese dinero que el empresario invierte en la compra de maquinarias, en la compra de insumos, ese dinero que el empresario invierte en la compra de maquinarias, insumos y todo ello, eso es capital constante. ¿Está bien? Por eso que el capital constante, dice acá bien claro, mira, está compuesto por los insumos. Muy bien. Hay herramientas, el valor de estos bienes es transferido a la producción de nuevas mercancías, no genera más valor del que ya tienen como bien de capital. Claro, o sea, ¿qué es el capital constante? Es aquel dinero que se invierte en la compra de maquinarias, herramientas. Ojo, no crean riqueza. Bajo la teoría marxista, el único capaz de generar riqueza es el trabajador. ¿Y el trabajador qué es? Capital variable. ¿Por qué? Porque ¿qué es el capital variable? Aquel que está compuesto por el capital invertido en la fuerza de trabajo. ¿Entendido? ¿Qué es el capital variable? Aquel capital, aquel dinero que se invierte en la compra de fuerza de trabajo. Es el único elemento capaz de generar riqueza. ¿Entendido? Listo. Muy bien. Pregunta de examen de admisión. Eso, recuerdo. La pregunta era, este, espérate, espérate, ¿cómo era, cómo era? ¿Cuál es el capital que genera, cuál es el capital? No, es el capital que genera valor. Ya, bueno, se me fue ahorita. Ya, ese es el hambre, ese es el hambre, pero no importa. Listo. Acá. Ahora, ¿cómo se clasifican el capital, pero bajo el enfoque clásico? Bajo el enfoque clásico, si rota o no rota, el capital se va a dividir en dos, fijo y circular. ¿Está bien? El capital se va a dividir así, capital fijo y capital circular. El capital fijo es aquel capital, es aquel capital fijo, es aquel capital que se utiliza, ¿qué? Varias veces. ¿Correcto? Es usado en la producción varias veces, ¿correcto? Es el capital que con el uso se deprecia, es el capital que no rota, o sea, no cambia de forma, se desgasta, pero no cambia de forma, ¿entendido? Entonces, ¿qué es el capital fijo? El capital que se utiliza varias veces, se deprecia con el uso, ¿correcto? Es aquel capital que se va a depreciar con el uso, ese es el capital de tipo fijo. En cambio, el capital circulante es aquel constituido, dice bien claro acá, constituido por aquellos bienes que solo es posible emplearlos una vez. Entonces, ¿entendido? Llamamos capital de tipo, llamamos capital de tipo circulante, aquellos bienes que solamente se van a emplear, ¿qué? Una vez, nada más. Y luego, se transforman. Se transforman. Por ejemplo, ¿cuál es el capital? Mira, escúchame, ¿cuál es el capital que transfiere totalmente su valor a la creación del nuevo bien? Pregunta de examen, ¿cuál es el capital que transfiere totalmente su valor a la creación de un nuevo bien? Claro, claro que sí. Ese es capital de tipo circulante. Muy bien. El capital circulante es aquel que transfiere totalmente su valor a la creación de nuevos bienes. Eso, eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ese capital de tipo, te digo, es circulante. Muy bien. Profesor, el capital fijo es aquel que se utiliza varias veces, el capital circulante se utiliza una vez. El capital fijo se deprecia, el capital circulante no, se transforman en algo nuevo. Ya. Entonces, ahí tenemos, seguimos por acá. Según el rol en las finanzas, según el rol que va a cumplir en las finanzas, ¿cómo se clasifica el capital? Bueno, este trabajo está preparado en función a la CEPRE, ¿no? Porque hay otras clasificaciones, hay otras clasificaciones, pero la CEPRE viene con una cosa, otra cosa, bueno. Y este material yo lo preparé en función a qué. A un ciclo paralelo que dictaba en la CEPRE, para la CEPRE, pues, ¿no? Por eso que aproveché para poner esto. Pero, bueno, el capital lucrativo, el capital lucrativo, repito, el capital lucrativo, ¿qué es? Es el capital formado por bienes que no participan en el proceso productivo, pero igualito, genera ingresos, ganancias a su bien. ¿Entiendes? Listo. Entonces, profe, el capital lucrativo no participa del proceso productivo, no crea bienes, no participa de la creación de bienes, no. Pero sí, obviamente, genera una ganancia a su bien. ¿Y cómo así? Claro, pues, estamos hablando de qué. De él, por ejemplo, del alquiler, ¿no? Una casa, una vivienda se alquila y eso le genera ganancias, pues, al dueño, al propietario, ¿no? Es capital de tipo lucrativo. Capital de tipo lucrativo. Muy bien. El capital comercial, por ejemplo, es otro, ¿no? El capital comercial, dice acá, es el capital acumulado, muy bien, en la actividad comercial. Es decir, es el fruto de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Profesor, yo compré leche a un precio y lo vendí a otro precio. Hay un margen de ganancia, sí. Eso se llama capital de tipo comercial, ¿está bien? O sea, esa ganancia que se obtiene de esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, hay un margen ahí. Eso acumulado constituye el capital comercial. Es decir, es decir, el fruto de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El capital comercial o la negociación debe estar en manos de personas o empresas que realizan una gran cantidad de operaciones. Entonces, eso es. Y el otro es el capital financiero. Mira, cuando hablamos del capital financiero, capital financiero hace referencia a aquel dinero que utilizan, por ejemplo, los bancos para los créditos que otorga. Dice acá, es el capital en forma de dinero que pertenece a los bancos y que utiliza para financiar la actividad industrial. Muy bien, participa en el proceso productivo también. Ya está. Eso es. ¿Está bien? Entonces, ese es el capital y su función es que cumple. Acá hay un cuadrito, acá hay un cuadrito sencillo y rápido con respecto al tema de capital. Mira, esquema de capital. Ya está. Ahí tenemos, ojo, el capital productivo, capital fijo, capital circulante y el otro bajo el enfoque socialista, el constante y el variable. ¿Está bien? ¿Qué es el capital constante? El capital constante es el dinero, repito, invertido en la compra de medio de producción, que no genera riqueza. Eso no genera nada. En cambio, el capital variable es el dinero invertido en la compra de esfuerzo de trabajo y eso sí crea valor, eso sí crea riqueza. Listo, seguimos bajando por acá. Papel del capital en la producción. ¿Cuál es la importancia o cuál es el papel que cumple el capital? ¿Dónde? En la producción. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos mejor el rendimiento de los recursos naturales. Pregunta de esa emisión de la BUN. Es el que mejor explota, o sea, el capital permite explotar de manera más adecuada los recursos naturales. Porque cuando hablamos de capital, no solamente hablamos del dinero, también hablamos de la máquina, hablamos de los insumos. Y la máquina, por ejemplo, gracias a su empleo y su adecuado empleo, en todo caso, permite explotar de mejor forma los recursos naturales. Eso es. Y ya entonces, eso es el capital de tipo, perdón, ese es el rol que cumple, ¿no? Mejora el rendimiento de los recursos naturales. Otro, incrementa las ganancias empresariales. Claro, porque una máquina, por ejemplo, te ahorras con el, con el, la máquina te ahorra, pues, a un personal. En cambio, pues, la máquina no, no hace protesta, no pide, no hace huelga, no pide aumento. Obvio, ¿no? Por eso es que al final de cuentas ahorra tiempo. Ahorra tiempo. Ahora, tú has visto la, este, aquello robot de inteligencia artificial que ahora están saliendo, estaba viendo la noticia, y obviamente, pues, ya hay un, este, un, un periodista, entre comillas, ¿no? O sea, un robot que va a dar las noticias, ¿no? Va a dar las noticias. O sea, vamos a poner así, un periodista robot que va a informar. Interesante. Inclusive, ya hay el caso de que, de un abogado, un abogado que es, este, inteligencia artificial, ¿no? Un abogado te va a dar la solución a tu problema legal, obviamente, ¿no? Le vas a preguntar y te va a responder. ¿Qué irá a pasar con el tiempo, no? Porque eso a la larga desplaza la mano de obra. Listo. Aumenta la productividad del factor trabajo. Reduce el esfuerzo humano. Y reduce los costos de producción. Eso es. ¿Está bien? Reduce, ¿qué? Los costos de producción. Eso es. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. De pronto, por acá vamos a poner. Tenemos rapidísimo la empresa. La empresa. Si hablamos de la empresa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una unidad económica de producción. Las unidades de producción son dos, ¿no? Las unidades, perdón, económicas son dos. Unidades de producción y unidades de consumo. Acá hablamos de las unidades de producción. La empresa es una unidad de producción, ¿correcto? Es una organización económica donde se combinan los factores para satisfacer sus necesidades. Por lo que se convierte en, dice acá, en el eje de la producción. Es en la empresa. Es en la empresa donde van a ingresar los factores productivos, ¿sí o no? No, la empresa es el lugar donde van a ingresar los factores productivos. A la empresa ingresa, ¿qué? El trabajo, la naturaleza y el capital ingresan a la empresa. Se combinan y el resultado, ¿qué es? Un producto. Así es. Entonces, ¿qué ocurre en el interior de la empresa? En el interior de la empresa lo que va a ocurrir ahí es el llamado, ¿qué? Proceso productivo. ¿Qué ocurre en el interior de la empresa, chicos? Ahí ocurre el proceso productivo. Entonces, podríamos decir que Q esté en función de qué? En función de L, N y K. Así es. ¿Correcto? O sea, Q depende del factor L, N y K. Muy bien. Eso es. Esa es la función de producción que ustedes han visto la semana antepasada, me imagino, no sé. La función de producción. ¿Cómo se grafica la función de producción? Ya me imagino que ya lo sabes. Seguimos. El capital es un factor, ¿qué? Es un factor moderno, junto con el Estado. Ya, muy bien. Esta función es un factor moderno ahí. Claro. Croft, ¿qué le llamó un factor moderno, Keynes? Ya está. Ya está. La empresa tiene un fin económico. ¿Qué significa económico? Primer día de clase, me imagino. Escaso. Al decir que la empresa tiene un fin económico, ¿qué es lo que busca? Solucionar el problema y la escasez. ¿Entendido? Tiene un fin económico. Dice, en la actividad económica, la empresa es la responsable de organizar los factores productivos. ¿Está bien? ¿Está bien? La empresa, ¿qué va a hacer? Es la responsable de organizar los factores productivos para la producción. Muy bien. Entonces, profesor, cuando dice que la empresa tiene un fin económico, ¿qué es lo que en realidad busca? Satisfacer, crear bienes para satisfacer necesidades. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, el fin económico de la empresa, ya está. Aparte de eso, mira, la empresa tiene otra característica muy importante, que tiene un fin lucrativo. ¿Qué significa que la empresa tenga un fin lucrativo? Busca obtener mayores beneficios. Lograr maximizar su ganancia. Eso es pensar de manera racional. La racionalidad del productor ha estado en eso. La racionalidad del productor ha estado en eso. Buscar, ¿qué? Obtener mayores beneficios con menos costos. Esa es la idea. Entonces, profe, conclusión. ¿Cuál es el fin lucrativo de la empresa? Que la empresa lo que busca es obtener mayores beneficios. ¿Está bien? Dice acá, el objetivo de la constitución de la empresa es lograr la máxima ganancia. Muy bien. La máxima ganancia. La empresa produce para vender a los precios más altos posibles, en fin. Otra función. Bien, seguimos. Otro fin que tiene la empresa. Otro fin, otra característica, en todo caso. ¿Qué? Tiene un fin mercantil. Mira. Tiene un fin mercantil. ¿Qué significa que la empresa tenga un fin mercantil? Que produce para la venta, ¿ya? Entonces, en todo caso, así es. Tiene un fin mercantil. ¿Por qué la empresa tiene un fin mercantil? Porque produce para vender, ¿ya? Le interesa obtener mayores ganancias. Obviamente, es el fin lucrativo. Y produce para la venta. No me confundo el fin lucrativo con fin mercantil. Dice acá, y la empresa produce bienes y servicios destinados al mercado. Claro que sí. La producción que está dirigida al mercado se denomina mercancía. O sea, que dos bienes que se producen para la venta se llaman mercancías. Otro por acá. La empresa tiene una organización propia. Correcto. La empresa tiene una organización propia. Ahí está. Mira. Finanzas, dirección gerencial. En fin, ¿no? Todo eso. Tiene todo un organigrama. La empresa está organizada. Tiene una organización propia. Dice que las empresas tienen flexibilidad para decidir cómo organizar su gestión interna. para garantizar la rentabilidad de los socios. Muy bien. Esa es la idea. Entonces, profe, la empresa tiene por característica tener una organización propia. Sí. Debido a la autonomía que tiene, cada uno de ellos busca qué es lo que mejor le conviene. No se les puede estar implantando. Entonces, tienen toda una organización. Tienen la facilidad de poderse organizar como ellos mejor consideren. Ya está. Y por acá, muy bien. La empresa tiene la característica de qué? De una responsabilidad social. La empresa tiene responsabilidad social. Las empresas buscan, dice acá, mejorar sus procesos para la renta, este, rentabilizar las inversiones en esos cambios. O sea, buscan obtener ganancias y también a la vez buscan generar externalidades positivas, ¿ya? Reduciendo las externalidades negativas, pagando por ello. Por ejemplo, el caso de las empresas y la responsabilidad social. En plena, en pleno, este, ¿cómo se llama esto? Pandemia. Creo que fue en la segunda ola donde faltaba oxígeno. ¿Correcto? Ahí es donde se hace presente la empresa. La empresa se debe hacer presente, ¿cómo? Yo recuerdo que la empresa, este, Buenaventura, creo que es, no recuerdo. La empresa llegó al, al, ¿qué te digo? Al estadio de la Alianza, llevando, este, perdón que te vuelvo, estoy hablando de la Alianza. Este, la, la empresa Buenaventura llegó al, al, ¿cómo se llama esto? Al hospital, llevando una planta de oxígeno. Y se instaló ahí. Sí, chicos, entonces es de las ocho en la mañana, pero ya falta poco. Entonces, mira, la empresa Buenaventura se fue a la, al, está, ¿cómo se llama? Al hospital y se instaló ahí y puso su planta de oxígeno. No sé si habrá sido un regalo, habrá sido un préstamo, no sé, no, no sé. Pero la cosa es que lo instaló y por lo menos ayudó en ese momento. Correcto, esa es la labor, esa es la responsabilidad social de la empresa. A eso se refiere cuando habla de responsabilidad social, ¿entendido? Entonces, profe, tiene un fin económico porque busca crear bienes y servicios, claro que sí. Tiene un fin mercantil porque produce para vender, claro que sí. ¿Entendido? Tiene un fin lucrativo porque busca obtener ganancias. Tiene un fin económico porque busca crear, ¿no? Tiene una organización propia y a la vez tiene una responsabilidad social. Claro que sí, tiene responsabilidad social porque debe producir, porque debe producir, ¿correcto? Y a la vez generar un beneficio a la sociedad, ¿no? Reducir lo posible las externalidades negativas que éstas puedan generar. Muy bien. Y seguimos. Muy bien, por acá. ¿Cómo se van a clasificar las empresas? Muy bien. Si hablamos de la clasificación de empresas, si hablamos de la clasificación de empresas por su aspecto legal, de acuerdo a su aspecto legal, las empresas se pueden dividir así, empresas individuales y sociedades mercantiles. ¿Está bien? ¿Cómo se dividen o cómo se clasifican las empresas? Empresas individuales y sociedades mercantiles. O es un dueño o son varios dueños. Así es. Correcto. Entonces, la forma más simple, dice acá, de organización empresarial, cuyo propietario, empresa individual, es una persona. Y es la única que asume el riesgo, ¿no? Entonces, si es un dueño, es la que asume el riesgo. Bueno, listo. Estas empresas se dividen en dos tipos. Uno y personal. Donde aquí, todos somos un... Entonces, mejor dicho, todos los que ofrecemos algo, somos la empresa. Mi nombre es una empresa. Manuel Llonto es una empresa. Profesor de economía, profesor de cívica. Muy bien. Y entonces, es como, por ejemplo, es una empresa unipersonal, ¿no? Mira, acá dice, la empresa es formada por una persona natural. Con negocio, donde la responsabilidad de su propietario es ilimitada. O sea, en caso de quebrar, perdería hasta su capital propio, su bienes propios, listo. Correcto. Muy bien. Y en caso de quiebra o incumplimiento de contrato, debe responder con su patrimonio personal. Listo. Un ratito, ¿ya? Ah, sí. Un ratito, ¿ya? Me está preguntando a mi hijo una nota. Ah, un ratito. Ya, listo. Ahora sí. Mira, cuando se habla de que las empresas tienen responsabilidad limitada, ¿a qué se refiere con que tengan responsabilidad limitada? Se refiere a que en caso de quiebra la empresa, solamente pierde el capital que invirtió. ¿Entiendes? No sé si me entienden. Por ejemplo, ya yo tengo mi casa, mi carro, todo, invierto dinero en una empresa. Y la empresa quiebra. Y hay deudas por pagar. Pero la empresa que tengo tiene una responsabilidad de tipo limitada. O sea, en caso de quiebra, solamente pierdo, ¿qué? El capital invertido. Más, no pierdo mis bienes propios. ¿Entiendes? Este tipo de empresa corresponde a fotógrafos, carpinteros, odontólogos, contados. Mira, todos los profesionales que venían a su servicio de manera, que te digo, personal, ¿no? En particular. Listo. Muy bien. Así es. Ya está. Así es. ¿Ya? Muy bien. Este tipo de empresa corresponde a fotógrafos, carpinteros, en fin. Y cualquier tipo profesional independiente que emiten recibos por honorarios. O sea, profesor, usted sería la empresa. Yo sería la empresa. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Seguimos. La otra empresa, la otra empresa sería esta de acá. La otra empresa sería otra de acá. ¿Bien? Empresa individual de responsabilidad limitada. Esta se ha visto, ¿sí o no? Imposible que no hayas visto por ahí en la calle una EIRL. Correcto. Una EIRL. Profe, ¿qué es una EIRL? Es una empresa individual de responsabilidad limitada. La otra es una empresa unipersonal. Y esta es una EIRL. La otra la tienen las personas que emiten recibos por honorarios. Un odontólogo, un profesor. O sea, nosotros somos algo así como una empresa unipersonal. ¿Entiendes? Ya. En cambio, esta ya es otra cosa. Y esta es una verdadera empresa ya donde ya hay una persona jurídica de por medio. Su único propietario ha constituido una persona jurídica. ¿Ya? Su único propietario ha constituido que una persona jurídica que le permite contar con un patrimonio independiente. Que le permite contar con un patrimonio independiente. Claro, pues dice, tiene responsabilidad limitada. Claro, pues dice, acá tiene responsabilidad limitada, pues. Por eso dice, en caso de quiebra, responde solo con el capital aportado en la empresa. Nada más. Profesor, si algo le pasa a la empresa, ¿qué va a perder? El capital que invirtió en la empresa, nada más. Su bien es propio, su capital propio, no se pierde. Porque, ojo, la empresa que él ha constituido es una empresa de responsabilidad limitada. Ahora, por ejemplo, dice acá, aquí es donde tenemos ferreterías, que está todo un montón. Yo camino por la calle, dice, restaurantal, empresa individual de responsabilidad, ferreterías, hay un montón. Esas son las que también existen, bastantes. Muy bien, y por acá vemos el caso, vamos a poner por acá, de la llamada de sociedades mercantiles. Mira, el caso, por ejemplo, acá, de las llamadas que sociedades mercantiles. Cuando hablamos de las sociedades mercantiles, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellas empresas, ¿correcto? De aquellas empresas que están formadas por un conjunto de socios que se agrupan y que se constituyen como empresas, ¿no? Estas están reguladas por una ley que se llama la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ya? Estas están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Está bien o no? Acá tenemos, son personas jurídicas constituidas para desarrollar actividades mercantiles, con fines de lucro. Claro, porque no es, no es, es una empresa que tiene una intención, ¿qué? Beneficio, lucrar. Entre los más importantes tenemos, ¿qué? La llamada sociedad de civiles. Bueno, hay varias, pero empezamos con eso, ¿no? Las sociedades civiles. Las sociedades civiles, que está formada por socios, que van entre dos a treinta socios. Entre dos a treinta socios, forman una sociedad civil. Está conformada por una organización de individuos que mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica, tienen como fin obtener una ganancia. ¿Correcto? Por ejemplo, los estudios de abogados y contadores. Por ejemplo, ahí dice Danixa Rodríguez. Por ejemplo, puede ser abogados Rodríguez asociados. Ah, ¿qué te parece? Listo. Ahí dice, bueno, creo que dice, ¿no? Bueno o Murrugarra. Ya, por ejemplo, contadores Murrugarra. Así ya no es. ¿Te das cuenta? Entonces, así. Entonces, más o menos esa es la idea. Bien, entonces, ¿qué ofrecen, qué brindan este tipo de empresas llamadas sociedades civiles? Brindan servicios. Es un grupo de personas que dicen, está conformada por individuos, que mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica, tienen como fin obtener una ganancia. Muy bien. Y de ahí tenemos otra por acá. Mira. Esta por acá tiene que ver con qué. Vamos a poner así. Ya está. Sociedades colectivas. ¿Qué es una sociedad colectiva? Una sociedad colectiva es aquella que se constituye entre grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos, amigos, familiares, en fin. La característica de este tipo de empresa es que todos aportan por igual. Y ojo, la responsabilidad es solidaria e ilimitada. Son pocas las empresas de ese tipo, ¿ah? No, mucho riesgo. O sea, las personas invierten. Ponen en riesgo su capital. O sea, lo que van a invertir es su capital, su capital propio. No, profe, si pasa algo, por eso. Pero así es. Estas empresas son de ese tipo. Muy bien. Podemos responder cada uno, dice acá, cada uno de los miembros, incluso con sus bienes personales. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, si pasara una quiebra, perdería todo. Claro. Sus propietarios son conocidos como socios colectivos. Esta forma societaria es poco utilizada, dice acá, en el Perú. ¿Y por qué? Nadie quiere arriesgarse. Es poco utilizada en el Perú por el tipo de responsabilidad que comparten los socios. ¿Está bien? Entonces, este tipo de empresas como que nadie quiere ahí. ¿Y por qué? Por el tipo de responsabilidad que tienen los socios, ¿no? Socios familiares, amigos, que, este, ¿qué te digo? Asumen la responsabilidad total de lo que pueda pasar. ¿Está bien? Listo. Otro tipo de empresa. Mira, otro tipo de empresa. Que también está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí le encuentras. Si quieres un poquito de información más profunda sobre el tema, puedes leer ese, revisar ese código. Se llama la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya, ahí lo encuentras. Ahora, de nuevo, en la sociedad en comandita. Cuando hablamos de una sociedad en comandita, hablamos de una empresa que está constituida por dos grupos de socios. Por dos socios. Uno que aporta el dinero. Uno. A ver. Dice acá, mira. Vamos a poner aquí. Dice sociedad en comandita. A ver. En este caso, en este caso está conformada por dos tipos de socios. Los socios colectivos que aportan el trabajo, administran la empresa. Es como, por ejemplo, ya. Ya, yo tengo, yo tengo este, ¿qué te digo? El dinero, pero me falta la idea. ¿En qué invierto? No sé. No sé en qué invertir. Wieser dice, profesor, yo tengo la idea, pero me falta el dinero. ¿Entiendes? Él tiene la idea, pero le falta el capital. Yo tengo el capital, pero me falta la idea. Entonces, ¿qué te parece si nos juntamos y formamos una empresa? Donde aquel que trabaja, aquel que aporta el trabajo, administra la empresa, tiene responsabilidad ilimitada. En este caso, Wieser. Y solidaria. Es decir, profesor, ¿con eso qué es? ¿Y que si la empresa quiebra y que va a pagar el Wieser? Claro, pues. Claro, porque yo le doy plata a él para que administre la empresa. Al año viene, a los seis meses viene y me dice, Manuel, ¿qué? Hemos quebrado. Hemos quebrado en mucha gente. Tú has quebrado. ¿Entendido? Y todavía sinvergüenza me dice, estamos debiendo. Tú estás debiendo. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque yo tengo responsabilidad limitada y tú tienes responsabilidad ilimitada. Un ratito, un ratito, voy a ponerle el enchufe al celu que me está pidiendo batería. Ahora sí. Entonces, esa es la idea. Entonces, los socios colectivos aportan el trabajo a mitad de la empresa. Tienen responsabilidad ilimitada. Ya ves, en el caso de Wieser. Y también se llaman, también socios industriales, ¿no? En cambio, el socio comanditario, en este caso, yo le di el dinero a Wieser. Ya. Entonces, los socios comanditarios intervienen como inversionistas. Muy bien. Tienen responsabilidad limitada y limitada el capital aportado. En este caso, pues, ya yo invertí, quebré, perdí, pues. Pero pierdo solamente el capital que invertí, nada más. ¿Correcto? El capital aportado. Se llama también socios capitalistas. No administrarán la sociedad. Eso va a depender, pero generalmente ellos no administran eso. ¿Por qué? Porque solamente son los socios capitalistas los que aportan el dinero, nada más. No. Esos son. Ya está. Muy bien. Seguimos bajando. Bien. Aquí tenemos. Otra empresa que es muy conocida. Esas se han visto. Una SCRL. Esta se han visto. Madrid. Esta de acá, que hayan visto una, una S&C. Difícil. Difícil. Esta de aquí. Han visto una S&C. Y yo he visto. En internet se hace. Pero, ojo. Así en la calle. Y caminando. Y han visto una S&C. Una sociedad en comandita. No. Hay muy pocas. En cambio, las que sí hay son estas de acá. Estas sí. A veces aparecen con el nombre de una S-C-R-L, una S-R-L, una S-R-L, una S-R-L-T-D-A. Así aparece, ¿no? Pero, ojo. Esos son parte de lo que vendría a ser una empresa de responsabilidad limitada. Una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Muy bien. En este caso, el capital de este tipo de empresas se divide en participaciones por iguales. Todos aportan, por decir así, iguales. Acumulables, indivisibles. Y no pueden determinarse acciones. Porque no es una sociedad normal. Son participaciones, nada más. Muy bien. Los socios no exceden de 20. Son de 2 a 20, nada más. De 2 a 20. ¿Correcto? Y no responden personalmente a las obligaciones sociales. Es decir, tienen responsabilidad limitada. Tienen responsabilidad limitada. Claro que sí. En esta sociedad se reúne, dice, al pequeño capital y tiene mayor, ¿Qué te digo? Difusión. No, esos son los más cómodos. Ya, entonces, esos son para empresas, pues, este, ¿Qué te digo? Productores. Entonces, depende, pues, ¿no? O sea, alguno podría decir, profesor, entonces, ¿cuál qué empresa me conviene más? Tienes que buscar la que más se adecue a tus necesidades con nosotros. Hay gente que puede decir, oye, conviene poner una sociedad comandita. Hay gente que dice, no, una sociedad civil. Cada uno va a buscar. Por eso es que tienen que pedir mejor los empresarios, los emprendedores que quieran iniciar una empresa, deberían pedir el, ¿qué te digo hoy? La ayuda profesional. Un abogado que les informe cómo hacer, qué deberían hacer, qué requisitos tienen, cuáles son los pros y contras de cada una de ellas, ¿no? Depende, en función a las necesidades de cada uno de los socios fíos, se pueden crear ese tipo de cosas. Ahora, por acá tenemos otro punto más. El caso de las sociedades anónimas. Muy bien. El caso de las sociedades anónimas. Dice, en el caso de las sociedades anónimas de capitales con responsabilidad, mira, limitada. El capital está dividido en acciones. Cuando lo es una sociedad anónima, el capital de una sociedad anónima está dividido en acciones. Acciones nominativas que constituyen todos los valores, ¿no? Acciones nominativas. Cada uno tiene un valor. Y ya cuando ustedes vean, cuando ustedes vean el tema del sistema financiero, ahí el profesor les dirá, pues, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa de valores se vienen acciones, bonos, y las acciones, ya te explicará él que tiene una rentabilidad variable y por eso se espera obtener un dividendo, ¿no? Ya, igual y acá. Entonces, las acciones son las que se van a cotizar cuando son sociedades anónimas. ¿Están bien? Existen tres órganos de administración que deciden sobre la dirección y gestión de la empresa. El total de accionistas que suman lo que se llama que la Junta General de Accionistas, el directorio y las greditas. Esos son. ¿Están bien? Entonces, profesor, ¿cuál es la máxima autoridad? Se supone, se supone, se supone la Junta General de Accionistas. Esa es la que va, es la máxima autoridad, ¿no? Lo curioso está en que, en este caso, en esta clase de empresas, las decisiones se toman por votación. Pero, eso sí, ocurre que cada acción es un voto. ¿Entiendes? O sea, si vamos a tomar decisiones, cada acción es un voto. Entonces, aquella persona que tiene la mayor cantidad de acciones, ese accionista mayoritario siempre va a estar arribado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque como es un accionista mayoritario, al momento de tomar votos, decisiones, siempre va a estar arribado. Tiene mayor cantidad de acciones, tiene mayor cantidad de votos. Es la forma societaria más extendida en el Perú. Y tiene dos figuras especiales. Las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas. Ahí tenemos que la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. Si hablamos de la sociedad anónima abierta, a ver, o primero con la cerrada. Ya, si hablamos de la sociedad anónima cerrada, ¿listo? Muy bien, dice acá. La revelación del capital social es mediante acciones, claro. Ya sabemos eso, porque la sociedad anónima está constituida por acciones. Aquí, el número de accionistas va entre dos a veinte. O sea, una sociedad anónima cerrada va entre dos a veinte socios, accionistas. Muy bien. La mayoría de estas sociedades son empresas familiares. La mayoría, pero no todas, ¿no? Amigos, conocidos, forman también parte de eso. En este caso, los socios solo responderán con sus aportes. ¿Por qué? Porque tienen responsabilidad. ¿Entiendes? No pueden, dice acá, no pueden ingresar acciones en el mercado. O sea, estos no se pueden vender en la bolsa de valores, en otras palabras. Son empresas más pequeñas, ¿no? Estas no se cotizan ni la bolsa de valores. No sé si ustedes han visto una sociedad anónima cerrada, pero sí hay. Yo he visto empresas de transportes, por ejemplo, dice el nombre de la empresa y el costarice dice SA, Sociedad Anónima Cerrada. Y también tenemos por acá otras. Mira cómo las sociedades anónimas abiertas. Las sociedades anónimas abiertas, es así, está formada por empresas que tienen un número mínimo de socios. ¿De cuánto? De setecientos cincuenta socios. ¿Ya? El número mínimo de socios es de setecientos cincuenta. ¿Ya está? De setecientos cincuenta. ¿Muchas? Muy bien. O sea, profesor, ¿estamos hablando de qué? De empresas grandes, claro. Es que así se cotiza en la bolsa de valores. ¿Correcto? Tienen responsabilidad limitada. O sea, en caso de quebrar, ya tú sabes muy bien que van a perder el capital propio. En caso de quebrar, van a perder el capital propio. Ya que su capital social está basado en acciones. ¿Sí? El capital de la empresa está basado en acciones. La compra y venta de sus acciones es abierta al mercado bursátil. Por eso, la responsabilidad, ¿qué dice? ¿Ya lo he visto? ¿Ya lo he visto? La responsabilidad en la cerrada, ¿cómo es? Ah. Tanto en la cerrada como en la abierta, es ilimitada. ¿Está bien? Tanto en la cerrada como en la abierta, es limitada. La que es ilimitada es la colectiva. La que es ilimitada es en la sociedad en comandita, el socio industrial. El socio comanditado o socio que recibe dinero, ese tiene responsabilidad ilimitada. El otro no. ¿Ya? Por ser así. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Acá tenemos. Entonces, hasta aquí, yo creo que no hay problema. Acá. Y de ahí tenemos otra. Muy bien, acá. Clasificación de empresas. ¿Cómo se clasifican las empresas? Otra manera de clasificar. Por ejemplo, según la propiedad. ¿Cómo se clasifican las empresas dependiendo del propietario, no? Dependiendo del propietario, las empresas se van a clasificar así. Empresas públicas, privadas mismas y sociedades cooperativas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿qué es una empresa privada? Organizaciones que trabajan con capitales privados, individuales, o forman sociedades y el fin principal es obtener el lucro o ganancia. Esto. Una empresa privada es aquella que tiene dueño, es aquella que se ha creado con la intención de poder obtener lucro, beneficio, ganancia. ¿Ya? Así es. Dependiendo, dice acá, de las condiciones del mercado, donde se desempeña. Muy bien. Entonces, por ejemplo, estas empresas son las que más se adaptan, son las que más se acomodan al sistema capitalista. ¿Correcto? Estas son las que más se acomodan al sistema capitalista. ¿Entiendes? Y por lo tanto, en un sistema capitalista como el que vivimos, obviamente se fortalece. Y si aparecen otro tipo de empresas, no. Se tratan de privatizarlas y todo, ¿no? Por ejemplo, cuando entra Alberto Fujimori a la presidencia, se da mucha importancia a lo que es el liberalismo económico. Entonces, muchas empresas públicas, que en su momento podrían haber sido rentables, de pronto el gobierno las terminó vendiendo. Constituyéndose como, ¿qué? Empresas privadas. Eso es lo que hizo Alberto Fujimori. Eso es lo que hizo Alberto Fujimori. Privatizó las empresas. ¿Cuál era el pretexto? El Estado es un mal administrador. ¿Profi era cierto? Bueno, hasta cierto punto, sí. Yo creo que no es que el Estado sea un mal administrador. La gente que tiene a cargo estas instituciones son las que de corruptos. Ustedes están muy chiquitos para que recuerden, porque no, obviamente no nacían. Pero, por ejemplo, un caso nada más. Un caso. Un casito nomás para que se den cuenta. Durante los años 80 y 90, claro, en el Perú había, por ejemplo, una empresa de transportes llamada Enatru, Empresa Nacional de Transporte Urbano, el Enatru. Muy bien. El Enatru eran carros ómnibus grandazos, pues, ¿no? Ya, muy bien. Y de ahí, este, ¿cómo se llama esto? Vamos a poner este... Se malograba, ¿no? El Estado contrataba a un chofer para que manejara. Se malograba el ómnibus. El chofer llamaba a la central y decía, ¿sabe qué? Se ha malogrado el ómnibus. Él no, él no se metía a sacar la llanta, a cambiarla, ¿no? Él decía, ¿por qué? A mí me han contratado para chofer, no como mecánico. No menos para que cambiara. Es un problema de... Y oye, y majéate que yo te digo porque yo hice un testigo de esto. Supongamos que el carro se malograba a las 10 de la mañana. Mientras venía el señor del mecánico, lo arreglaba todo. A la 1 de la tarde, 2 de la tarde, recién estaba arreglado el carro. Y ya para eso ya se habían perdido pasajeros, el chofer había... Estaba cobrándose en hacer nada. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Entonces, ¿qué decían los gobernantes? ¿Qué decían? No, el Estado es un mal administrador. Y una vez, y una vez, este... Un carro, un ómnibus, se malogró. Entró, entró al taller, según la... Según los medios de prensa. Había entrado porque, ojo, se había malogrado la batería o algo así leve. Total, al final lo dejaron un mes, dos meses, tres meses. Y cuando fueron a ver, ya no teníamos dos. ¿Qué había cosas que se habían robado hoy? ¿Entiendes? ¿Cómo se van a robar un motor? Un motor de un carro, un ómnibus, pero un pequeñito, que se entre en un bolsillo, ¿no? Se lo han robado. ¿Cómo se lo robaron? Con la puerta tenía que salir de eso. Ese era el gran problema de esa época. Otra. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las empresas públicas. Las empresas públicas. Estas sí, obviamente, organizaciones que trabajan con capitales del Estado, cuyo fin es el bienestar social. O sea, trabajan con capitales del Estado, para lograr el bienestar social. Antes que lucro, ya ves, o sea, antes que lucrar, quieren el bien de la población. Teoría, teoría. Pueden estar constituidas bajo el derecho público o bajo el derecho privado. O sea, las empresas públicas se pueden agrupar dependiendo. ¿Cómo están organizadas? Puede ser bajo lo que es el derecho público o el derecho privado. Si es una empresa con derecho público, es una empresa pública, obviamente, del Estado, ¿no? Pero, en cambio, si es el derecho privado, se sujeta a la ley de la sociedad mercantil. O sea, profe, puede haber una sociedad anónima cerrada con capitales del Estado. ¿Puede ser? Por ejemplo, un ejemplo de una empresa así, donde el Estado, que te digo, está organizado como una empresa privada. ¿Dónde? En el Banco de la Nación. El Banco de la Nación aparece como una empresa pública. Es una empresa de derechos privados. ¿Entiendes? Y si no participa el Estado, o lo ve por particulares, entonces, empresa, sería una empresa de derechos públicos. Entonces, acá dice bien claro, mira, las empresas de derechos públicos son aquellas personas jurídicas creadas por ley muy bien promulgadas para que, eso es, ¿correcto? O sea, una empresa privada, perdón, una empresa pública, de derechos públicos, se crea mediante una ley. Así es. En cambio, las empresas de derechos privados, se crea en aquellas personas creadas bajo lo que señala la Ley General de Sociedades Mercantilas. Esa es bajo la Ley de la Fiamás, Ley General de Sociedades Mercantilas. ¿Entiendes? Ahí está. Otra, acá tenemos, ¿qué? Las empresas cooperativas. Cuando hablamos de una empresa, por ejemplo, cooperativa, acá, dice acá, la Nación Autónoma de Capitales, dice, que se ha ido voluntariamente constituyendo para hacer frente a sus necesidades y a las que las ciudades económicas y sociales culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. O sea, ¿qué es una empresa cooperativa? Por etimología, la palabra cooperativa viene de cooperativa. Cooperativa significa, ¿qué? Ayuda mutua. Entonces, las empresas empiezan a que, perdón, los socios cooperativistas se organizan, crean una cooperativa, ¿para qué? Sí, profe, pues una cooperativa de vivienda para hacer actividades, en fin, y poder comprar el terreno donde habitan. Puede ser, ¿ya ves? Hay sociedades, perdón, hay este, ¿qué te digo? Cooperativa de ahorro y crédito, cooperativas, este, bueno, diversas, ¿no? De consumo, de producción, dependiente. Representa, en este, acá, un modelo empresarial en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otro de carácter social, siguiendo de esta forma un crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. Eso es. Y ya para ir terminando por acá, miramos las claves. Listo. Ya. A ver, la clasificación de empresas, ¿cómo se va a clasificar la empresa? Según el tamaño. Por ejemplo, un alumno me dice, profesor, ¿qué? Y de acuerdo al número de trabajadores, la ley, la ley, ya no habla el número de trabajadores. ¿Entendido? La ley 30.056, ya no habla el número de trabajadores. Entonces, ¿cómo se clasifica o cómo sería acá? Dice, característica de las micro, pequeñas y medianas, las micro y así. Y ahí pone todavía lo siguiente, mirá. Aquí pone lo siguiente. Una microempresa, es aquella cuyas ventas, no dicen ganancias, ¿sabes? Las ventas, las ventas anuales, ¿correcto? Hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias. ¿Hasta cuándo se es microempresa? ¿Hasta qué? Hasta la venta de 150 UITs. ¿Cuánto está la UIT este año? La UIT, la UIT, este año está 4.950. ¿Ya? ¿Cuándo está la UIT? 4.950. Entonces, profe, ¿cuándo sería una microempresa? Cuando sus ventas no superen los 150 UITs. ¿Y cuánto es 150 UITs? A ver, déjame revisar. Sería 150 multiplicado por 4.950. Son 742.500. O sea, profe, yo en el día vendo 1.000 soles microempresas. ¿Correcto? Microempresas. Profe, yo vendo 1.000 soles diarios microempresas. ¿Está bien? Ya está. Entonces, eso es. Muy bien. ¿Cuándo hablamos de qué? De una pequeña empresa. Decimos que de una pequeña empresa, cuando las ventas superan los 150 hasta los 1.700 UIT. O sea, estamos hablando de 1.700 por 4.950. Estamos hablando de 8.415.000 soles. Ha subido mucho la UIT este año. Ya está. Muy bien. Así es. ¿Eso es para qué? Para una pequeña empresa. En el caso, por ejemplo, de una mediana empresa. La mediana empresa va hasta los 2.300 UIT. 2.300 UIT. A ver. Son 2.300 multiplicado por 4.950. Igual 11 millones. Fíjate. Acá estamos hablando de 11.385.000. Y si no me equivoco, 5.000 sólidos. Listo. Profesor, ¿y el número de trabajadores? Ya no se puede. Simplemente las ventas. Ya. Las ventas. Y por acá. Mira. Acá. Muy bien. Por ejemplo, dice acá bien claro. Se considera el nivel de ventas anuales. La medida referencial es la unidad impositiva tributaria. Correcto. Muy bien. Que para el año 2023, ¿cuánto está la UIT? Para este año, 4.950. Muy bien. Por lo que se ajusta periódicamente. No todos los años. Ya tú sabes muy bien que la UIT tiende a variar. Todos los años. Y si no voy a estar. De acuerdo con el valor de las empresas, se clasifican así. Ya está lo mismo del DELA. Listo. A ver, a ver. Dice. En base a qué se calcula. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La UIT? La UIT. Ah, la inflación. La inflación. En función a la inflación. La emulsión a la inflación. Entonces, ahora que tenemos una inflación de 8.4. La UIT también, mira, de 4.600. De 4.600 que estaba el año pasado la UIT. Este año subió 4.950. Mucho. 950. Demasiado. Muy bien. Listo. Un ratito. Un ratito. Vamos a ver acá. Déjame un ratito, por favor. Y ya para terminar. Y ya para terminar. Repito, repito. Ahora sí. Bien. Estoy compartiendo. No sé si estaréis compartiendo. A ver. Un ratito, un ratito. No. No estoy compartiendo. A ver un ratito. Ya para ahí. En la número uno. De una vez. Ya para ir terminando. Por ahí terminando. En la pregunta número uno dice. En la pregunta número uno dice así. Dice. El 4 de diciembre de 2017 al 8 de marzo del presente año. La tarifa domiciliaria se incrementó en 5,3 por ciento la tarifa eléctrica. Muy bien. Un porcentaje mayor que la inflación de ese periodo. Con lo que se confirma que la empresa lo que busca es un fin. Muy bien. Ahí. Profesor, un fin mercantil. Claro. Porque si la inflación. Correcto. Ha sido menos. Que el precio que ha subido la tarifa. Entonces no le importa nada. ¿Qué tal queremos ganar más? Correcto. Se supone que es en función a la inflación que los precios van a variar. Pero si los precios han variado menos. Y la inflación. Mejor dicho. Este. En este caso. La inflación. La inflación ha sido menos que el precio de la tarifa eléctrica. Entonces se ve en la intención de la empresa que es netamente lucrativa. Muy bien. En la pregunta número dos. Muy bien. En la pregunta número dos. Dice. Dice. En solo cuatro años la industria cayó en siete coma tres por ciento. A causa de ello se perdieron setenta y cinco mil empleos. Y se realizaron menos transacciones. Así lo informó la Sociedad Nacional de Industria. Que planteó que la industria nacional está perdiendo su rol. El problema está que se están realizando menos. Dice ahí menos transacciones. O sea. Menos compras y ventas. Entonces ahí el factor que estaría un poquito mal. Sería que el factor. O sea. La función mercantil. Claro. Y está realizando menos ventas. Y su mercantil. Y eso es lo que dice la pregunta. Fíjate bien. En la pregunta número tres. En la pregunta número tres. El secretario ejecutivo de la Cámara de Regulación de Mercados de Medicamentos del Brasil. Algo así como un indecopio. Pero allá en Brasil. ¿Ya? El secretario ejecutivo de la Cámara de Regulación de Mercados de Medicamentos del Brasil. Detalla la experiencia de su país. Donde este órgano funciona hace 16 años. De manera eficiente. Y advierte que la regulación. Supone una garantía ante el mercado de altos niveles de concentración. O sea. Altos niveles de monopolio. Esto. Dice acá. Esto de acá se realiza porque la empresa privada. Lo que busca es principalmente que. Listo. Un fin netamente que. Lucrativo. Claro. Muy bien. Un fin netamente que. Lucrativo. Ya está. Ya. Vamos con la número cuatro. Dice la número cuatro. Proinversión adjudicó al proyecto. El proyecto de reaccionamiento cuprífero de Miquichay. Michiquillay. Dice. Ubicado en Cajamarca a la minera Sauder Perú. La empresa en ceremonia pública presentó su oferta y ganó la buena pro. Con una oferta de cuatrocientos millones. Dieciséis veces más el precio base fijado por proinversión. Veinticinco millones. La empresa la adquirió para cumplir fines. ¿Qué fines? ¿Para qué lo cumpliría? ¿Para qué lo? ¿Para qué una empresa pagaría tanto? Obviamente. ¿Qué quiere hacer con ella? Lógico. ¿Sí o no? Mercantiles y lucrativos. Para producir y obtener mayores beneficios. Muy bien. Esa es la voz. Esa es la voz. ¿Correcto? Correcto. Vamos con la cinco. Dice acá. José necesita dinero que se prestará del banco para poder comprar un camión que le permita transportar su producción de papa a los principales mercados. Para eso tendrá que recurrir al banco que evaluará su situación para aprobar el préstamo. Muy bien. Dicho dinero se denomina factor qué? Obvio, ¿no? Factor capital. Muy bien. Ese es el factor capital. Y la seis, por favor, ya para ir terminando, terminando, terminando la diez, ya rápido ya se queda ahí, ya no voy a descansar. No, me voy a descansar, no voy a descansar, no voy a descansar, pero me voy antes. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección en el conocido. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección en el conocido Jerón Gamarra, en pobio textil peruano, y al inspeccionar encontró a varios ciudadanos extranjeros que se encontraban laborando de manera informal. Por tal razón, dicho ministerio procedió a multar a varios negocios de la zona, lo cual, ¿cuál es la función y característica que cumple el factor Estado a través del Ministerio del Trabajo? Habla. ¿Qué función cumple ahí? Una función netamente que reguladora. Estabilizadora, no, reguladora, sí. En la pregunta número siete. En la pregunta número siete. Se sabe que el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Así, un agricultor produce seiscientos kilogramos de trigo que vende en el mercado de productores a cero coma setenta y cinco soles por kilo. El insumo es comprado por el molinero que produce cuatrocientos kilogramos de harina de flor a un precio del mercado de seis coma dos soles. ¿Cuál es la causa del valor de la harina de flor? Esa harina de trigo se convirtió en harina de flor, ¿no? ¿Por qué su precio en el mercado y todo? Obviamente porque habla del valor agregado. Y el valor agregado dice acá, entonces, ¿cuál es la causa del valor de la harina de flor? Obviamente, la tecnología de la empresa molinera, no. No, ahí está mejor. La intervención de los factores productivos. Claro, güey. Claro, güey. ¿Correcto? Tengo unas pizarras de capital. Ah, no. Sí tengo, sí tengo. Un ratito, antes de que te vayas. De una vez. No te he mostrado, ¿no? Creo que no te puse en mi corazón. No, o sea, tengo otras, pero lo que pasa es que la pizarra de capital como... Tengo una por aquí, pero la voy a pasar porque ya la capturas para que te sirva de algo. Muy bien, entonces, ahí estamos. Ahí te puedo. Ahí está. Capturen, esa es capital, la definición neoclásica, socialista, formación, otras formas de capital, la importancia del rol, clasificación neoclásica, capital socialista, en fin. Ya está. Esa es. ¿Está bien? Esa es. ¿La capturaron para salir? Ya, muy bien. Y esta está mochita, pero nada, ahí faltó tiempo, algo faltó. Lo que sí está mal es en los valores. Por eso es que mejor, ya, ya la mandé, pero está mal en los valores. O sea, es que la, la UIT ahorita está cuatro mil novecientos cincuenta, ¿no? Y de ahí ya la, la, la rectifica, no se me da mejor, ya, ¿no? Listo. Muy bien. Y te doy las claves, chicos. Y si te la dotara, discúlpame, señorita, porque de verdad te no hago. Ya, entonces, ahora sí. Te doy las claves, ¿ya? En la siete, casa. Ocho, duende. Nueve, duende. Diez, dado. Once, caza. Doce, dedo. Trece, avión. Catorce, avión. Quince, avión. Y ahí, ¿qué te puedo decir? Creo que nada más, chicos, para hoy día. Listo. Esperemos que ya la, no, ya tiene que estar bien el maestro. Gracias por todo. Lo veo mañana, porque mañana, voy a hacer material para mañana, no tienen ni idea. Lo veo mañana. Cuídense mucho. Gracias por todo. Chao. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.